Pocas veces he visto al Cholo Simeone tan cabreado con alguien como ayer con Joao Félix por no hacerle caso a las instrucciones. Sale Joao Félix al campo, hasta ahí todo bien. Pero quiero que vean la evolución en el mosqueo de Simeone cuando efectivamente está dando primero instrucciones en el banquillo, pero luego ya se centra en Joao. Y atención, Joao, primero calma, ¿eh? ¿Veis que es un Simeone explicándole a Joao Félix lo que tiene que hacer? Y Joao Félix medio, ¿sabes? No voy a decir apático, pero que lo escucha un poco. Ya empieza el Cholo a calentarse un poco, es decirle que se vaya más para allá. El Cholo se lo pide por favor, Joao, por favor, te lo estoy diciendo, más para allá. Y esta va a ser la última, ¿no? Y sale ya luego rápido. Joao, lo mismo, medio tal, como caminando despacio. Ojo al Cholo. Se acabó el por favor. Se acabó el por favor. El Cholo con Joao Félix, ¿eh? Qué impotencia cuando no te escuchan, ¿eh? Cuando no te escuchan o no te quieren escuchar. Está de espaldas. Porque muy lejos no es... Joao Félix está de espaldas y el Cholo estaba totalmente... Mira. Ya los ojos fuera de las órbitas y otra vez el mismo movimiento de Joao Félix.